Te-ti-ti, te-ti-ti Cero, vamos, vamos, vamos Pero que le pasa a ese Este, este, este que pilla no, es pilla A los hirras, a los hirras A los hirras A ver Pero muérete Hombre, ya está, bien, no hombre, por Dios Está bien que no quiere morir Han pasado tres por delante y no ha matado Este quiere morir, no, hostia, estuvo un puto Iván, tío Me ha pillado Me ha pillado bocajarro arriba el chaval ¡Buenillo! ¡Me cago en todo! ¡Me lo disparo en la arma! A ver, a ver, a ver Que por aquí creo que hay reunión Aquí hay reunión, aquí hay reunión No, tío, me ha matado, cabrón Este mapa, no es lo mío, no es lo mío Vale, vamos con la mierda ahora este cutio en él ¡Pua! Eso es brosa, chaval ¡No puede ser, tío! Recuerda este momento ¡Madre mía! ¡Qué incusible! ¿Puedes o no puedes? Tío, hay que irnos campeando ¡Mierda! Meto por todo el centro con una escopeta, tío Es que soy de lo que no hay ¡No se muere nadie! Sí, tú ¡Hijo de puta! Yo le estoy con las brozas de la distribución de recién, ¿sabes? Ya ves, está la brocita, ¿eh? ¡Ah, no, tío, Iván! ¡Cabrón, compañero! ¡Cabrón! ¡Todo Iván, todo Iván, todo Iván! ¡Todo Iván que se ha llevado un SQ! ¡No ha putido ella una bala! ¡Pu! No, sí, me has dejado temblando, ¿eh? ¡Algo! ¡Ajá! ¿Otro? ¡No! ¡Ajá! Una pajuela por aquí ¡Hachado Rubenillo, tío! ¡Me pongo a disparar a Rafa con una puta M27! ¡Madre mía, Iván! ¡Toma! ¡Ah! ¡En toda la mocha, Iván! ¡Madre mía! Dios, que el Stratos te haga un mochazo. Es que eso, ¿dónde se ha visto, Iván? ¿Dónde se ha visto eso? O sea, ¿dónde? En ningún lado. Pues con un arma que me ha atado un tiro. Suerte puede afectar y crear... Crear un bucle ahí, ¿qué tal? ¡Uy, la puta de oros! ¡Ajá! ¿Y este quién es? ¿Que va a morir ahora? ¿Quiere morir este? Este sí. ¡Hola, chaval! Por la espalda, tío. ¡Qué cabrón! ¡Eh! Y encima va ganando el puto Iván, tío. ¡Me pilla recargando, Iván! ¡Ah, broma! ¡Me cago en todo! Y va ganando el Iván, ¿saben? ¡Uy! ¡Pesio! ¡Ivan ganando el Iván! No sé cómo voy ganando con lo mal que le estoy haciendo, tío. Pues fíjate. No, porque estamos mankeando todos bastante, ¿eh? Pero bastante, ¿eh? ¡Pero que no se muere! Pero muere... ¡Hala, chaval! Me han pillado dos lados seguidos. ¡Oh, joder! Yo, este juego, tío, te juro que no lo recordaba así, ¿eh? Gente, antes se moría, tío. O sea, cuenta la leyenda que la gente se moría, ¿sabes? Cuando le disparaba. ¡Claro! Y ahora, ahora no. ¡Esper inmortal ese, eh! ¡Venga, esquiva! Todo lo inmortal que llevan ahora algunos, chaval. ¡Hace más raro algo, tío! ¡Pero deja de tirarte al suelo! ¡Madre mía, Tuni! Este... Pero si le dan toda la cabeza, tío. Y muere el rato, ¿sabes? ¡Flipa, chaval! ¡Flipa, chaval! ¡Vamos! ¡Toda la mocha! ¡I'm flipping total! Y el Rubenillo muerto. ¡Aquí Stratus! ¿Qué te jodas, eh? ¡Vamos! ¿Eh? ¿Dónde está ese? Vale, este quiere morir. Ese quiere morir. No, ese no lo puedo matar ni de coña, tío. A ver, aquí hay otro que creo que quiere morir. Este. Toma, este también. Ha dicho que sí, que se muere. ¡Oye, mío! Estoy pillando por todos lados, macho. ¡Ay, me lo quitan! A ver... ¡Vaya mierda de partida! ¡Ese también quiere morir! Voy y todo el último. ¡Vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡No te mueras, eh! ¡No te mueras! ¡Eh! Yo aquí ya tiro de arma grande ya, chaval. ¡Hostia, no me dejo a caer o campeando aquí adentro! ¡Ah, pues no! Pensaba que sí. ¡Toma! En toda la mocha. ¡Vamos! Aquí estamos... ¡Eh, no, tío! Me han clavado. ¡Puto Iván de mierda, tío! Me ha clavado la ballesta el cerdo. ¡No! ¡Humillable! ¡Humillable! ¡Toma! ¿Qué le ha pasado por debajo de las piernas del cuchillo o qué, tío? ¡Hola, chaval! ¡Hostia, es que ya me da un pánico encontrarme al Iván de frente! ¡No! ¡Ah, tío! ¡Te he clavado! ¡Flipo! ¡Te la... ¡Flipo de perra! ¡Te la he clavado, reverillo! ¡Te la he clavado! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no!